Estudiantes del Magister en Educación, Mención Gestión Inclusiva de la Universidad Santo Tomás, visitaron el Centro de Cartografía Táctil de la UTEM. En el recorrido, conocieron el proceso de creación, desarrollo y manufactura del material táctil que se crea en los laboratorios del SECAT. En el marco del proyecto Cartografía Ambiental Estratégica para el Desarrollo Local de la Comuna de Putaendo, estudiantes de cartografía y geomática llegaron hasta la Comuna de Putaendo, la región de Valparaíso, para aplicar encuestas que le permitirán generar un diagnóstico vinculado al desarrollo local mediante técnicas de la especialidad. Ante el impulso comercial de Chile con países de África y el Medio Oriente, la Escuela de Comercio Internacional organizó una charla a cargo de la jefa de departamento de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Constanza Alegría, para que sus estudiantes conocieran las experiencias y oportunidades de las relaciones comerciales con África y el Medio Oriente. ¡Gracias!